Hola a todos habitantes de Runaterra y bienvenidos a otro vídeo más de noticias de League of Legends. Continuamos con más cambios a campeones, más buffos y nerfeos para el parche 8.6 y seguimos hablando de ARI. En un vídeo anterior habíamos visto varios nerfeos en su Q y en su W, además de aumentos del daño en su E y en su R. Pues todos esos cambios que vimos en el vídeo anterior, que si queréis verlos aparecerá arriba ahí en las anotaciones, ¿ok? ¿Y qué es lo que vamos a ver en este vídeo? Pues más cambios que le han hecho a su E y a su R, cambios bastante chulos y poderosos, porque son unos buffos bastante potentes. A su E, por ejemplo, hechizar. Cuando hechizamos ahora a un campeón enemigo, el resto de las habilidades le infligirán un 20% más de daño durante 5 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros ahora, cuando utilicemos la E, el enamorar contra los campeones enemigos, nuestra Q, nuestra W y nuestra ulti harán un 20% más de daño. Así que tener mucho cuidado con ARI cuando se hechice. Y además de todo eso, nuestra ulti, ¿vale? Cada vez que la utilicemos, reduciremos el cooldown del resto de las habilidades durante 1,5 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros si tenemos en cooldown, por ejemplo, la W y utilizamos la ulti, ese cooldown se reduce 1,5 segundos. Volvemos a utilizarla y otro 1,5 segundos menos. Y volvemos a utilizarla y otro 1,5 segundos nuevo. Y volvemos a tener la W activa o la E o podemos volver a hacerle el combo, ¿vale? Sería, hacemos combo E, F, W y utilizamos la ulti, la ulti, la ulti. Volvemos a utilizar el combo E, W, Q o como queramos usarlo. Yo creo que está bastante bien. También compensa esos nerfeos que ha sufrido tanto en su Q como en su W y aumentan... Yo creo que va a estar más rota que antes, sí señor. Va a estar más rota que antes. Y seguimos ahora con Cain. Al cual, su pasiva guadaña de los oscuros, ¿vale? La manera en la que recolectamos los puntitos esos que estamos viendo ahí, ¿vale? Los puntos para transformarse tanto en una forma o en la otra han sido modificadas. Ahora los puntos los conseguiremos más rápido, antes del minuto 10, pero más lento a partir del minuto 10. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto lo han hecho para aquellos junglas o para que utilicemos a Cain y nos transformemos antes. Para que seamos un poquito más agresivos al principio de la partida y no tardemos tanto tiempo, ¿vale? En transformarse, en transformarnos. Y también a su vez, que si nos metemos en una bola de nieve y tardamos mucho en transformarnos, vamos a tardar aún más. ¿Ok? Venga, vamos a dejar ya de pegarte. Conseguimos los puntitos y seguimos. Su W, ¿vale? Golpe de hoja. Ha sido aumentado el escalado de AD, ¿vale? Del 120 al 130. Con lo cual ahora un poquito más de daño con el golpe de hoja. Y su ulti, ¿vale? También ha sido bufeada y le han aumentado, ¿ok? El escalado de AD del 150 al 175%. No está nada mal, ¿verdad? Y seguimos ahora con Kassi. Y empezamos por su Q. Saborea su miedo. El cual, su bonus de AD a objetivos aislados como el que tenemos ahora mismo en pantalla. Que los objetivos aislados son aquellos que están solitos, ¿vale? Solitos, que no tienen campeones enemigos, digo, amigos cerquitas, ¿vale? Pues ese bonus de daño ha sido aumentado del 65% al 100%. Para que este asesino cumpla su función mejor, ¿ok? Y en cuanto a su W, pinchos del vacío, ¿vale? El daño contra los monstruos ha sido, ¿vale? Eliminado el daño extra, ¿vale? Antes hacíamos un 20% más de daño a los monstruos. Y ahora haremos simplemente el daño que hacemos siempre con nuestra W. Y le toca el turno al Segato de la Grieta Lysin. Al cual, su pasiva ráfaga, ¿vale? Con esta pasiva lo que hacíamos es que nuestro primer golpe recuperaba 20 puntos de energía y el segundo recuperaba 10, ¿vale? Eso en todos los niveles. Y ahora lo han cambiado y bufeado para que ahora recuperemos entre... Con el primer golpe 20 y 10 a nivel 1. Y recuperemos con el primer golpe 30. Y con el segundo 15 a nivel 11. O sea, sé que ahora a partir de nivel 11 conseguiremos recuperar más energía que antes esto es un bufeo para los niveles altos de la partida, ¿vale? Ya lo sabemos, ¿eh? Y se recupieren los ataques básicos son estos. Primer golpe, segundo golpe, primer golpe, segundo golpe. O sea, sé, puñetazo, patada, puñetazo, patada. ¿Y qué más? ¿Y qué más le hacen? Pues a su ulti la Ira del Dragón el daño se lo aumentan, ¿vale? En el segundo y en el tercer nivel. En el tercer nivel pasa de hacer 450 de daño a ser 650 de daño. Que es una pasada más de daño, ¿eh? Uy, casi me da el Minion en la cara, ¿eh? Y rematamos este vídeo de cambios a campeones con Miss Fortune. Al cual su AD por nivel ha sido aumentado de 1 a 2. Es un pequeño bufeillo, ¿vale? En su daño según vamos subiendo y va avanzando la partida. Al final su AD por nivel es el doble, ¿eh? Es el doble. Pero bueno, no está nada mal. Dejadme en los comentarios qué os parecen estos cambios y recordaos mirar el vídeo individual de los cambios a Ari y juntarlo con el de este vídeo, puesto que si no, no vais a entender todos los cambios al 100%. Y os recuerdo que me quedan por lo menos otros 10 campeones más que nombraros y anunciaros. Además de enseñaros las skins al 100% con los cambios de ángulo de cámara, como habéis visto aquí a la señorita Miss Fortune. De momento esto es todo. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo darle un buen like, compartirlo para que todo el mundo se entere de estos cambios. Si no estáis suscritos, suscribiros, buscadme en Facebook, en Twitter y sobre todo en Twitch, puesto que los directos los hago a través de Twitch. ¿Vale? Si no sabéis cómo participar en futuros torneos que haga de uno contra uno, como el último que hice para Latinoamérica en Norte que ganó el Juanes, ya sabéis, estaros atentísimos al canal. Aquí me despido y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta lo que tú!